Nos está tocando vivir una etapa de reinvención, de reencontrarnos a nosotros mismos. Después de una temporada muy difícil por la pandemia, este es un año 2023 en el que se presentan nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevas metas, nuevas esperanzas. Es el momento de volver a encontrar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a la gente, a nosotros mismos. Es volver a sentir. A medida que transcurre la edad, nuestra vida, nos vamos necesitando de más apoyos, de más productos, de algo que sea de calidad y que nos vaya beneficiando. Los aceites esenciales son el alma de la planta. Es aquello que le permite vivir, que le permite quitarse insectos, plagas, y por ello es lo que la hace fuerte. Y al ser un aceite esencial, podemos tenerlo como nuestro y nos permite que penetren por medio del olfato o por medio de la piel. No necesitan ingerirse. Por ello, los aceites esenciales que maneja la marca Just son totalmente naturales y serán un beneficio para ti y tu familia. ¿Cuántas veces llegas a casa cansada, estresada y resulta que están tus niños, que está tu esposo o que estás tú y necesitas algo para sentirte bien? La aromaterapia de Just es básica para fortalecer tus emociones, para fortalecer tu espíritu. Tú que eres mamá, tú que trabajas y que no puedes darte el lujo de sentirte mal, utiliza los productos. La línea de aromaterapia Just es 100% natural. Sabes que para hacer 9 litros de aceite de lavanda se necesita una tonelada de la flor de lavanda, así o más natural. Y por otra parte, el aroma es tan específico que te va a ayudar en lo que más lo necesitas. A nivel emocional, es la bomba. Y lo mejor es que no es únicamente para ti. Tus hijos se pueden ver beneficiados. Porque el bienestar es para todos. Y si tú quieres bienestar para toda la familia, yo te invito a que con Just vuelvas a sentir. Just. Volverás a sentir. Just.